Antes de una pelea, ¿cómo puedo saber el resultado? El maestro se dio por dentro. Antes de una pelea, ¿cómo puedo saber el resultado? Sí, ¿sabiste qué son los que pelean? Se han entrenado uno y el otro no. No, no, no. Ahí los tengo, los dos. No los conozco. Sí, obviamente que sean magos, videntes. A ver, acá los conozcan antes. O que uno vaya menos y vos sabés que va a ganar. Venga, que después se la va a otro. Así nos enteramos. ¿Quieren saberlo? A ver. Antes de que empiece la pelea, el resultado es empatado. Ah, la pregunta. No hay empatía. Acá está. Uno de los profesores de la escuela de... de Vox de la Federación. Le hago una pregunta. El maestro se la hice. Yo para que no se sienta mal. Al maestro se la hice. Al maestro se la hice. Se la hice. Después le digo, se la sentó, ¿no? No, 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 no. Antes de una pelea. ¿Cómo puedo saber el resultado? ¿De qué pelea? De una pelea de Vox. ¿Antes de una pelea? Sí. Y hablando de los jurados. Al maestro. Que van a ser la próxima. Ya. Pero acá no hay. Corrupción no hay acá. Imposible. Una... Si no dio el peso reglamentario. No. Están ahí arriba. Están por empezar a pelear. Está todo ok. El resultado es que uno o dos va a ganar. Porque empate si el campeonato no hay. Antes de la pelea. Yo puedo saber el resultado. Puede ser. ¿Vencido? ¿Vencido? Empate. Antes de la pelea siempre es empate. Claro. Pero no. No. Porque si el campeonato no existe el empate. No. ¿Va a ser? ¿Va a ser? ¿Va a ser la pelea? Por eso. Pero no. Tiene que haber un resultado. No. Pero antes de la pelea seguro que es empate. Están empatados. Pero tienen que haber un resultado. Están empatados. Es capiosa la pelea. Ah. Joder. Antes de que vengan. Al autar. Al autar. En una mano. ¿Cuántos dedos tiene? Rápido. En una mano. ¿Sí? ¿En dos manos? Dos dedos. Diez. ¿Y en diez manos? ¿De cierto? Lo dejo pensando hasta que vuelva. Lo dejo pensando.